Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los 5 mejores lugares más embrujados del mundo. Comencemos. Número 1. Cueva de Actun Tunichil Mugnal en Belice. Un lugar terrorífico es entrar a una cueva oscura. En el caso de la cueva Actun Tunichil Mugnal, en el distrito de cayó, es aún más aterradora la visita, pues tienes que nadar primera para llegar a la parte escalofriante. A los pocos metros, te encuentras esparcidos por el suelo esqueletos humanos que se cree que han sido sacrificios realizados por los mayas para honrar a los dioses del inframundo. Los restos humanos más conocidos de la cueva son los de la doncella de cristal, una joven adolescente que ya se boca arriba sobre el suelo y sus huesos calcificados brillan con intensidad por la calcita que los cubre. ¿Te atreverías a ir a uno de los lugares más terroríficos del mundo? Número 2. El cementerio de Chauchilla en Perú. Las necrópolis del mundo infunden pavor y están siempre sembradas de leyendas tétricas. Uno de los lugares más terroríficos del mundo es el cementerio de Chauchilla. Es una zona desértica en el departamento de Ica en Perú, la visita se vuelve aún más siniestra no sólo porque los ladrones de tumbas han esparcido en su saqueo parte de los restos humanos por toda la zona, sino porque muchas tumbas han quedado abiertas y los esqueletos preencaicos te observan desde sus sitios para el descanso eterno, en posición fetal y envueltos en sus telas mortuarias. ¿Te animas a dar un paseo bajo la atenta mirada de las decrépitas momias que descansan en sus fosas con vistas a las estrellas? Número 3. Pueblo fantasma de Umberstone en Chile. La inhóspita zona de Atacama albergó durante muchos años una pequeña población en torno a una mina salitrera en la que hombres, mujeres y niños fueron explotados hasta la muerte durante la extracción. Hoy en día, decadente y envuelta en historias de sucesos paranormales, Umberstone es una ciudad fantasma, declarada Patrimonio de la Humanidad, que muy pocos se animan a visitar. Si recorres sus calles vas a poder ver el ocaso de un pueblo que a finales del siglo XIX ostentó riqueza y vida. Aún quedan en pie algunas edificaciones emblemáticas como el teatro, la iglesia o el hotel. Pero tienes que tener cuidado, dicen que se escuchan ruidos y se puede sentir la presencia de los mineros que murieron por ese oro blanco. Sin lugar a dudas es un escenario espeluznante, solo para los amantes del terror, es considerado uno de los lugares más terroríficos del mundo. Número 4. El Gran Hotel Viena, un hotel terrorífico en Argentina. Los lugares más terroríficos del mundo son en rincones del mundo, misteriosamente estratégicos. El Gran Hotel Viena está envuelto en historias de fantasmas y fábulas, este hotel cerca de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba es considerado uno de los sitios con más actividad paranormal de toda Latinoamérica. Fue construido en la década del 40 como un hotel de lujo, se cree que fue incluso refugio de los nazis y del propio Adolf Hitler. Hoy en día es un museo y muchos visitantes aseguran haber visto apariciones como la del antiguo jefe de seguridad, mujeres paradas junto a las ventanas de las habitaciones o niñas corriendo por los pasillos. Lo mejor de todo, se puede visitar por la noche que miedo. Número 5. El Hotel Embrujado en Salto del Tequendama en Colombia. Se comenta que el fantasmagórico hotel El Refugio del Salto, ubicado en un abismo rocoso cerca de las cataratas de Tequendama, era uno de los sitios favoritos por los suicidas para quitarse la vida. Las leyendas en torno a este hotel cuentan que muchos visitantes vieron espectros o escucharon gritos desoladores que provenían del interior del hotel o de sus alrededores quizá de las almas en pena que no descansan en paz. En la actualidad es una casa museo, totalmente restaurada, que puedes visitar y recorrer, además de disfrutar de algunas exposiciones encantadoras. Para un verdadero amante del terror, este hotel es un must. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video. Yo sin más me despido. Adiós. Adiós.